¡No! ¡Esperen! ¿Hay muchas formas de andar en patineta? ¿Qué han hecho, Peppa? Miles de formas de esquiar Muchísimas maneras de festejar los cumpleaños ¡Pero solo hay una forma pepísima de hacerlo! ¡Qué divertido! Peppa Pig, este mes En Discovery Kids Déjame llevarte a una ciudad donde nada es normal Un lugar donde sucede lo increíble Porque hacemos que suceda ¿Lista? ¡Hagamos algo increíble! ¡Hagamos algo increíble en Legocity.com! Es hora de apreciar las pequeñas cosas Juegos que parecen campeonatos Sueños de bailarina Cuenta con Lizoform que mata el 99,9% de virus Incluyendo el SARS-CoV-2 2019 Nobel Coronavirus Para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan Haz que cada momento valga Lizoform SS Janssen Una compañía familiar ¡Bienvenido, bebé! Estos son tus papás Serán asombrosos Y tú vas a descubrir que ser bebé es genial ¡Ups! Aquí entramos nosotros Somos Haggis Y te ayudaremos a mantenerte sequito Cómodo Y con la piel sana Haggis Bebé Siempre contigo ¡Ay, qué delicia la vida en la pecera! Fantaseaba ese pececito Mientras se dirigía a una cómoda y segura vida Bueno, al menos eso es lo que él creía Hasta que un giro inesperado Lo llevó directo a la inmensidad de un estanque ¡Un estanque increíblemente increíble! ¡Bienvenido al Estorológico! Por momentos, demasiado increíble Weird Waters El estanque mágico Este mes En Discovery Kids La escuela Presto abrió sus puertas ¡Woohoo! Allí los alumnos aprenden trucos de magia Tan, pero tan buenos Que te van a dejar con esta cara ¡Wow! ¡Sweet! Yo también quiero hacer eso ¡Se ve genial! En esta escuela la única tarea Es pasarla bien Presto Escuela de magia Lunes a viernes 5.30 de la tarde En Discovery Kids BBB ¡Yah! ¡Woohoo! 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 ¡Ja! BATABINK ¡Restivina con frijolas en buena fusión! BATABINK BATABINK Vamos a jugar Sin duda te encantará Un lugar sin igual Un estilo tan genial Piensa bien ¿Qué hacer con un talento improvisar? Si imaginaste, lo creaste, sigue a tu corazón, hay arte, esto es vivir. Siente tus pensamientos volar, amigo, ven, es un carrusel dentro de ti. Encontrarás que hay arte dentro de tu corazón. Para mí, tu estilina copícolas en buena función. Para mí, para mí, para mí. Amamos escuchar música. Muy bien. Pero la música también se siente. Cantamos bien fuerte. Bailamos a su ritmo con los pies, con las manos y con todo el corazón. ¡Eso! Escuchar a mi corazón. ¡Hora de bailar! ¡Hora de bailar como nunca! En mayo, siente la música en Discovery Kids. Regresamos con Cine Club. Regresamos con Cine Club.